Escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo No hay quien me pare Escándalo Por donde voy No me interesa que te tome por sorpresa Un alma libre siempre siendo yo Si tengo ganas Saco lo que me da la gana Yo soy el que decide sí o no Si pensar mal No me tiene preocupado De tu lado No me voy a separar Pienso diferente No vivo con la gente Y mi manera No la voy a cambiar Escándalo 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 Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo